Y hola a todos amigos y amagas de youtube, soy Chimitime y volvemos a Jurassic Park Builder Bueno, esta vez voy a decir lo que dije, voy a hacer un tutorial de como ir bien en los torneos Quiero comentar antes que la parte del torneo, porque hay una parte del torneo que hay que explicar Ya la he grabado, entonces aquí voy a hablar de que le afecta a cada dinosaurio, como le afectan los ataques Entonces bueno, para que sepáis que ya la he grabado, entonces si veis algo que no coincide, pues que no os extrañéis Porque ahora mismo lo que veis es que tengo cero billetes, vale Entonces bueno, vamos a empezar, bueno, antes que nada, antes de empezar con este tutorial Vamos a recoger un poco, bueno, recoger un poco, si Y vamos a ver algunos avances, veis, alto ojo de Angosaurus, ya no tengo ni el 35 Tengo al Brontosaurus, vale, aquí a nivel 16 Brachi evolucionado Ahí tenemos al Teranodon preparado con la segunda evolución Que ahora lo vamos a ver Tengo aquí al Trodon No sé Y bueno, tengo aquí todo esto bien puesto, vale, todo bien organizado Y bueno, vamos a recoger un poco, que esto, bueno, si ya está recogido Vamos al Teranodon, segunda evolución, vale En la parte del torneo lo veréis, primera evolución Taran, aquí está, vale Aquí está, vale Entonces, pues nada, vamos a alimentarlo Chas, 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 chas Vale, tiene 1485 de vida y 153,921 Y aquí tenemos al Terodactylus nivel 20 Y tiene, pues un poco más, ¿no? Básicamente porque es mejor Porque, bueno, sí, los dos son de plata pero este es de billetes Bueno, pocos avances más, vale La reorganización y poco más El Brontosaurus Bueno, aquí esto Vale, y ya está No sé Ah, bueno, sí, también, también Y ya empezamos con el tutorial, vale Tenemos para comprar Aquí al, ahí va Albertosaurus y el Pachyrhinosaurus preparado Pachyrhinosaurus, vale Entonces, bueno Vale, vamos a empezar con este tutorial, vale Esta parte del vídeo Como ya os he dicho, me parece Vamos a hablar de De qué le afecta más O sea, qué ataque le afecta más a cada dinosaurio, vale Entonces, bueno, vamos a empezar Vamos a irnos a la tienda, vale Para aclararnos mejor Triceratops, bueno Todos los ceratopsidos, vale Lo que es el Triceratops El El, a ver ¿Dónde está? El Torosaurus A ver, todos los ceratopsidos Ceratopsidos, como queréis llamarlos Triceratops, Torosaurus Nasutoceratops Les afecta carga, vale Lo que es el ataque, que se llama carga Entonces, bueno Ese es el que, los que le afectan, vale Torosaurus Triceratops, vale Esos son los que le afecta Luego Dilophosaurus Le afecta carga también, vale Le afecta carga Y luego Y luego Todos los que Sean Todos los que tengan la misma animación que el Velociraptor Les afecta Barrido, vale Ya sea Velociraptor Lo tenemos aquí, vale Troodon Velociraptor Comsognathos Comsognathos Vale Todos Que tengan la misma animación Les afecta el mismo ataque Que es Barrido, vale Habíamos dicho Carga, carga Barrido Luego Los reptiles voladores El Teradactilus El Teranodon Y el Tapejara También les afecta Barrido, vale Teranodon Teradactilus Y Tapejara Barrido Teratosaurus También Barrido, vale Luego Pachi Le afecta carga Vale Todos los espinosauridos O sea Barrionix Espinosaurus Y Suchomimus Les afecta mordisco, vale Todos los espinosauridos Recordadlo bien Mordisco Carcha Mordisco Ankylosaurus Carga Vale Todos los acorazados Podríamos decir que les afecta carga, vale Todos los que están acorazados Ankylosaurus Carga Para Parasaurolophus Carga También Todos los cuellelargos O sea Todos los saurópodos Mordisco, vale Como el Brontosaurus Consognatus Ya hemos dicho que Barrido Todos los saurópodos Brachiosaurus Mordisco Espinosaurus Es un espinosaurido Así que Mordisco Galli Galli Gallimus Les afecta Barrido Estegosaurus Carga Vale Todos los estegosauridos Como el Tuohiangosaurus Y el Estegosaurus Carga Alosaurus Carga Coritosaurus Barrido Camara Pues es un saurópodo Así que le afecta Mordisco El Amargasaurus También le afecta Mordisco Los que tienen La animación Del T-Rex Les afecta Mordisco Vale Los que tienen La animación Del T-Rex Luego Acrocantosaurus Mordisco Vale Como el Carcha Torosaurus Bueno ya lo sabéis El Trodon También Ouranosaurus Le afecta Mordisco Vale Luego El Iguanodon Le afecta Si no me equivoco Carga Vale Tiene la misma Animación Del Parasaurólofus Vale No me acuerdo Exactamente Cual le afecta Más Pero si No es carga Es barrido Vale Lo siento mucho El Iguanodon Como nunca lo he visto O sea Como Vamos No sé Lo podemos probar Ahora Vale O no sé No sé Pero O carga O barrido ¿No? Alberto Saurus No recuerdo Vale Porque no he luchado Nunca contra él Pero lo he visto Pero Ahora mismo No me acuerdo Pero si no me equivoco Es barrido ¿Vale? Igual que el Ceratosaurus Barrido Luego Pachyrhinosaurus Es un Ceratópsido Así que Carga ¿Vale? Luego Edmontosaurus Le afecta Coletazo ¿Vale? O sea Barrido Que diga Y Dryosaurus ¿Vale? Dryosaurus Le afecta Coletazo Porque tiene Porque tiene la misma animación Que el Gallimimus Y al Gallimimus Le afectaba Coletazo Bueno Barrido Como queráis llamarlo Y así podéis seguir El esquema Con los especiales ¿Vale? El Giganotosaurus Que tiene la misma animación Del T-Rex Pues tiene Mordisco Y así con todos ¿No? Pues bueno Esos son los que Le afectan A los dinosaurios Los que más Le afectan A cada tipo De dinosaurio Entonces bueno Esta es la parte De saber Que ataques Les afecta más A cada tipo De dinosaurio Vamos ahora Pues Vamos a pasar A la fase Del torneo Así que nada Hasta ahora Y bueno Vamos ahora Con la parte De torneo ¿Vale? En la que Vamos a ver Pues eso Como organizar Los ataques En que orden Poner En los equipos A los dinosaurios Etcétera Etcétera ¿Vale? A ver Tengo aquí Mi equipo Excepto el Camarasaurus Que se está recuperando Y bueno Estos que no los necesito Entonces bueno ¿Cómo va la cosa? Seguramente os toque Con bots ¿Vale? Porque Ya a este nivel No hay tanta gente Que se meta A torneos Entonces Solamente sean bots Entonces ¿Cómo hacer los equipos? Primero Porque hay que poner A los dinosaurios En un orden determinado Primero ponéis Tenéis que tener Muy claro Cuáles son vuestros Mejores Mejores Vuestros Medio Y luego Vuestros Peores Pero dentro De los mejores ¿Vale? Entonces bueno Ponéis Para la primera fase Vuestros Dos peores De los mejores ¿Vale? Yo pondría Estos dos Y luego ponéis Uno Muy bueno ¿Vale? Que resiste Y que tenga un buen ataque Yo pondría El Pterodactilus ¿Vale? Yo lo pondría ¿Qué más? Este tiene Vale Luego Aunque bueno El Dispensorio Tiene bastante ataque Pero bueno Como son de bronce ¿Vale? Yo pondría Estos dos Y luego Tenéis que poner Uno que sea muy bueno ¿Vale? Como es el caso Del Pterodactilus ¿Vale? Luego Para la segunda fase Es más o menos igual Entonces por ejemplo Yo pondría Yo pondría Para la segunda fase Pondría Al Alosaurio ¿Vale? Con 127 de ataque Luego pondría Al Brontosaurus Que no tiene mucho ataque Pero tiene mucha vida Con respecto ¿Vale? Y luego pondría Al Teranodon ¿Vale? Entonces Es un equipo Bastante equilibrado Pero Yo creo que Bastante bueno Yo creo ¿No? Y luego Por último Pondría Pues Al Corito Al Gaijin Y al Tuohiangosaurus ¿Vale? Entonces bueno Se trata de eso Primero ponéis Vuestros Dos malillos Y luego Uno que sea Bastante bueno ¿Vale? Dos malillos Y uno que sea Bastante bueno Lo que no he dicho Antes ¿Vale? Antes he dicho Los ataques Que le afectan Cada uno Es Como funciona El orden De los ataques Si por ejemplo Le afecta Coletazo ¿Vale? Si le afecta Barrido El de la izquierda ¿Vale? En la tablita El de la izquierda Es el que menos Le afecta Y el de más A la izquierda O sea No Si el que más Le afecta Es el barrido ¿Vale? El segundo Que más le afecta Es el de la izquierda Y el que menos Le afecta Es el de más A la izquierda ¿Vale? Entonces La mecánica Es siempre esa ¿Vale? Entonces bueno Vamos a ver Continuar Tengo pocas garras Pero bueno Eh Vais a ver ahora Pues eso Como ir atacando Y reservando Los ataques especiales Y las defensas ¿Vale? Es siempre intentar Resistir hasta el final Sin que Os tiente A utilizarlo ¿Vale? Entonces bueno Vamos a empezar Lo que hemos dicho Colocamos al Consognatus Al Spinosaurio Y Al Terodactilo ¿Veis? Es un equipo Bastante Bueno Podríamos decir Pero yo creo Que podemos ganar ¿Vale? Son todo de oro Pero De momento Yo creo que No pasa nada A ver Tampoco hay que confiarse Al 100% ¿Vale? Pero Siempre es bueno Pensar en positivo ¿No? Entonces bueno Me toca protegerme ¿Veis? Eso es lo primero Que hacen Ataque Especial Entonces Puede que me mate No No me mata ¿Vale? También Tenéis que saber Cuanta vida tiene Para calcular Más o menos Que le afecta ¿Vale? O sea Si puede absorber El impacto Sin morir Vale Esta es la táctica Siempre utilizan Un super ataque Y un escudo ¿Vale? Y veis O sea El bot Yo creo que esto es un bot No sabe Cual es mi punto débil La mayoría de las personas Si saben Cual es el ataque Que más Afecta a los dinosaurios Pero este no lo sabe Entonces ¿Veis? Ahora si Entonces bueno ¿Veis? No he utilizado nada Y a él Ya solo le quedan Dos de cada uno Ya Solo le queda Un este Me voy a proteger ¿Vale? Porque En el segundo Podéis utilizar Una defensa Pero solo una ¿Vale? Porque es flojillo ¿Vale? Tiene mucho ataque Pero es flojillo Entonces ¿Veis? Ya estamos pasando Ahora utilizará Super ataque Bueno Lo normal es que Ahí utilizase Super ataque ¿Vale? Pero A ver No sé Pero puede pasar A ver Aquí ¿Qué le afecta? Es mediano Yo creo que No Vale 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 Aquí le afecta Mordisco Es que como nunca he visto Al Vale A ver Ahora hay que tener Cuidado Aquí ¿Veis? Tenemos dos escudos Entonces los podemos Utilizar Ya no le quedan escudos Ahora yo me puedo proteger Ahí no Ahí podría haberlo dejado Porque me ha lanzado Mordisco ¿Vale? Y ese no es el que más me afecta Ese le podría haber absorbido Sin ningún tipo de problema Entonces bueno Ahora Aprovecho que no tiene protecciones ¿Vale? Y utilizo super ataques ¿Vale? Entonces yo espero acabar con él En un solo ¿Sí? ¿Veis? Y ahora me protejo ¿Vale? Me protejo Utilizará super ataque ¿Veis? O sea Es que Ya se puede intuir Perfectamente Que van a utilizar Y ahora super ataque Y yo espero Que ya Muera ¿Vale? De un golpe Porque es un iguanodón Que no parece evolucionado Creo Vamos No sé Tampoco me he fijado Y bueno A ver 1512 No está evolucionado ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Vale A ver Si podemos resistir esta Yo creo que sí Yo creo que podemos resistirlo Sí ¿Veis? Entonces ya simplemente No tiene protecciones Le hacemos un ataque normal Y ya está ¿Veis? Hemos ganado Eran todos de oro Como habéis podido comprobar Pero Con la táctica que tenemos ¿Vale? Aguantar siempre hasta el final Antes de utilizar Las protecciones Y los ataques ¿Vale? Entonces bueno Pues esa es la táctica ¿Vale? Básica Entonces Vamos a ver Y vamos a colocar al Halo Al Bronto Y al Teranodon ¿Vale? Un poco más alto el nivel Y aquí nos coloca Vale Un Tujangosaurus Ese no va a ser mucho Yo creo Nada Yo creo que vamos bien ¿Eh? La ferocidad Casi nunca lo dice todo ¿Vale? Por no decir nunca ¿Vale? La ferocidad No No tiene por qué significar algo ¿Vale? Entonces bueno ¿Por qué me toca protegerme? Debería de tocarme De atacar Pero bueno Vale Super ataque Yo creo que lo podemos aguantar Creo ¿Eh? O sea no me acuerdo Creo que no Oh wow 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 Sí por poco ¿Vale? Porque sé que tiene 1100 y pico El Alosaurus Así que Vale 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 ¿Veis? Ahora se protege ¿Veis? Le quedan 2 y 2 Como antes Pero no pasa nada Porque ahora Bueno Se lo matará Y ahora sacamos al Brontosaurus ¿Vale? Ahora Intuyo que no se va A proteger ¿Veis? Ahora voy a utilizar Una de protección Como hemos hecho antes Vamos Es que no sé Que piensan En esos momentos No sé Que piensan Pero bueno Volvemos a atacar Ya sabíais Que el Brontosaurus No tiene mucho ataque Pero si es resistente ¿Vale? Tiene ¿Cuánto? ¿Veis? Ahí ha pegado un cambio Si os hubieseis protegido Lo malgastabais Entonces Siempre aguantar O sea Intentad siempre aguantar ¿Vale? Yo me he protegido antes Y no ha cambiado ¿Vale? He tenido un poco de suerte Pero vamos Intentad siempre aguantar Con todo hasta el final ¿Veis? No sabe ¿Cuál es el ataque Que me afecta más Entonces bueno ¿Veis? Ya solo le queda uno Ahora super ataque Que creo que lo podemos resistir Es posible Sí Porque tiene 2044 de vida Así que Ya os dije que era resistente O sea que Entonces mordisco No utilicéis super ataques Porque si no se va a proteger Y lo vais a malgastar Entonces atacarle con normales Hasta que Hasta que acabe muriendo ¿Veis? Por poco O sea Por muy poco Entonces bueno Vamos a ver si podemos acabar ya con el Rage of Swords Vale ¿Veis? Se ha protegido Entonces ahora dejamos que nos mate Porque no Ahora sacamos al Teranodon Que tiene bastante más ataque Le pagamos un mordisco ¿Vale? Ahora nos vamos a proteger Porque tenemos toda la vida Y intuyo que utilizará super ataque ¿Veis? Y ya no le queda nada de nada al otro Y nosotros tenemos Todo Bueno Menos dos protecciones Pero no nos van a hacer falta Ahora Super ataque No 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 Buah Me he desconcentrado Ah tío Me he desconcentrado Ah ¿Por qué lo he utilizado tío? Que mal gasto Bueno Perdonadme este Ah que mal Perdonadme esta confusión ¿Vale? Que me he gastado Un super ataque para nada Entonces A ver si podemos ganar A ver si podemos ganar Vamos a ver Yo creo que Si Porque me ha hecho El ataque que más me afecta Y no me ha quitado mucho Dios mío Que error ¿Vale? No hagáis eso ¿Vale? Siempre que le quede poca vida Utilizar el ataque que más le afecta Obviamente Y Pero no super ataque ¿Vale? Como he hecho yo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Me voy a Me he protegido Ah 12 garras solo Ah Esto no lo he previsto Esto no lo he previsto ¿Vale? Vale pues para la final Vamos a cambiar un poco La táctica ¿Vale? Vamos a cambiar un poco La táctica Porque Tenemos alto ojo Y angosaurus Como último ¿Vale? Y ese Es muy resistente ¿Vale? Al nivel que lo tengo yo Es muy resistente Siempre para la final Dejar vuestros mejores Bueno Vuestro mejor ¿Vale? Dejar vuestro mejor Vamos a poner Esto Esto Y esto A ver que sale ¿Veis? Las Si tienen Si tienen las ferocidades Muy similares Es que son bots ¿Vale? Vale No vamos a necesitar Muchas protecciones Bueno Protecciones Yo creo que para el Gai ¿Vale? Para el Gai Porque tiene 121 de ataque Y no tiene mucha vida ¿Vale? Entonces A ver si me toca ya ¡Aleluya! Vale Edmontosaurus Recordemos Vale Primer bloqueo Ya la ha malgastado Vale Nada Seguimos Ahora no se protegerá Es resistente Ahora no me mata ¿Vale? Si no utiliza superataque No me ama Si Lo utiliza Malgasto Si señor Ahí Ahí Eso es lo que quiero ver Vale Coletazo Ahora me protejo Una Solo una ¿Vale? ¿Veis? Superataque Porque tengo toda la vida Y pues Decide Hacer un superataque Para que no ¿Vale? Y intuyo que se protegerá No Bueno No es intuir ¿Veis? Ahora ya no me puedo proteger Me pide billetes Pero bueno Utilizaremos esos siete Para hacer un superataque Al final ¿Vale? Esto Que raro Que nos está protegiendo Siempre y cuando le queden Defensas ¿Vale? Escudos No utilicéis Superataques ¿Vale? Siempre y cuando le queden No utilicéis superataques Bueno Vamos a ver si acabamos ya Este torneo ¿Veis? ¿Vale? Y bueno Esta es la técnica básica ¿Vale? Ponéis dos maluchos Y uno muy bueno Al final ¿Vale? Y no utilicéis Superataques O defensas Hasta el final Cuando a él Ya no le queden defensas Es cuando utilicéis Los superataques ¿Vale? Entonces Esa es la técnica Y bueno Ya sabéis Como le afectan A cada uno Este me puedo permitir Su superataque Porque tiene mucha vida ¿Veis? Entonces bueno Esa es la técnica básica ¿Vale? Aquí yo creo que vamos a ganar ¿Veis? No me ha quitado casi nada Entonces ya no le queda nada Pero nada de nada Entonces podemos absorber todo ¿Veis? 1332 Dios mío Ahora Ataque Y ahora nos lo cargamos Con un superataque Que creo que no haría falta Pero bueno Ya aprovechamos Nos quedamos con dos garras Solo Impresionante O sea Esto ha sido Bastante extremo Porque nos hemos quedado Casi sin garras 2000 ¡Huy va! ¿Veis? No era suficiente O sea No habría sido necesario Pero bueno Entonces yo me quedo Con la mitad de la vida Y él Vamos Con nada ¿No? Y ya está Ya está acabado Chavales ¿Veis? Así se puede ganar un torneo Habéis visto que en cada ronda Hemos sido un poco justos ¿Eh? Hemos sido bastante justos Pero al final Hemos conseguido ganar el torneo Simplemente por la táctica Que hay O sea que tenemos Y bueno Con este premio Pasamos a la liga estrella ¿Veis? ¡Olé! Ya aprovechamos Y eso Entonces bueno Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Que os haya ayudado Para jugar en los torneos Y espero que no nos toque entre nosotros Porque si no Así que nada Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!